Como todas las series importantes, después de no poder ganar en estas dos inauguraciones, pero falta mucho, falta mucho para eso, como les dije a los muchachos, no podemos estar pensando en los dos primeros juegos cuando nos quedan 66 todavía por haber, pero vamos, vamos a una serie donde, pues vamos por la serie, traernos dos y sacar el buen resultado para venir a casa y enfrescarnos a los campeones Charos de Jalisco. Bueno, para el primer juego, el primero es Francisco Ríos, el segundo Francisco Moreno y el tercero Edgar Torres. Edgar Torres recibe una oportunidad, hizo un buen entrenamiento, como un pitcher zurdo, pues aquí tú sabes que los zurdos son pitchers difíciles, entonces vas a recibir la oportunidad y ya que regresemos, pues Conor Way será el encargado de dar la bienvenida a los Charos de Jalisco el próximo viernes.